La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Solemos de noche sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party Te hago truenos en el mar y prendo ese necesario Talento de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Y yo tengo al barrio Ready para darle Yo les traje reggaeton ya el de antes A los viejos acuerdos, baby, como tengo calder Siento romantiquearme la boca, viene a buscarme, pa'y Salimos de noche, sonamos los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce Y yo les de su Y paso haters que la agitan Lo alcanzo como TV, haciendo la gallinita Estamos soltando bombas pa'y no somos terroristas Escúte señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce Vestido de noche, es una bandida Hasta el otro día, ah Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce Vestido de noche, es una bandida Este party no termina na-na De la casa hasta Argentina, mamá Esa es godía con el treno, pa'y Es la que hay ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!